Este es el Lado B. Bienvenidos a este espacio. Dedicado únicamente al fútbol de ascenso. Todo lo que quieras saber del torneo Bet Play de Mayor. Y lo que no sabes, te lo contamos aquí, en el Lado B. Bueno, es viernes y el cuerpo lo sabe. Y quiero preguntarles cuál es la fiesta que más les gusta. Y quiero empezar con Salomé Fajardo. Si huele a caña, la Feria de Cali. Sí, como sé. Esa es muy buena, pero a mí me gustan todas las fiestas. Invíteme a lo que quieras. Ahí vamos. Y yo a... ¿Qué decir de la Feria de las Flores? Insustable. Bueno, en lo personal, la que más me gusta es la de los 15, porque usted sabe para qué está hecho. Se mide el aceite, ¿baila bien o no? Y en la fecha 15 del torneo de ascenso, vamos a ver quiénes se quedan y quiénes se van. Cuando el árbitro se lleve el pito a la boca y levante su mano, arrancará la última fecha del todos contra todos. Fecha que definirá no solo los ocho clasificados, sino a los ocho equipos restantes que tendrán que regresar a casa para pensar en el segundo semestre. Dieciséis equipos, ocho sueños, ocho cupos, noventa minutos, una sola fecha, a una sola hora, y una sola pantalla para ver la fecha 15 del lado B colombiano, la del canal que todos queremos. El jueves, ocho de abril, a las dos de la tarde, Tigres enfrenta a Llaneros. El viernes, nueve de abril, a las tres y treinta, Fortaleza recibe a Bogotá. A esa misma hora, Leone recibe a Santander. Atlético Huila enfrenta a Real Cartagena. El cuadro Corazón del Valle recibe a Boca Junos. Atlético enfrenta a Orso Marzo. Barranquilla enfrenta a Deportes Quindío. Y Valledupar enfrenta a Unión Magdalena. Chicos, ¿y para ustedes qué es lo más difícil de consolidar? ¡Guajo! Yo te diría que el amor, pero eso es lo más difícil, entonces me quedo con la amistad. De acuerdo, Joa. Salo, cualquier cosa es difícil, pero todo está en las ganas. Así es. ¿Y Pipe? Y Salo, es que Maje me está diciendo que me consolida en el lado B. ¡Qué pena! No, pero estás perfecto con eso. En el torneo, a algunos equipos solo les duró la dicha un año. En la jerga popular hay una expresión que dice Lo difícil no es llegar, lo difícil es saber mantenerse. Y esto se puede aplicar perfectamente a 10 conjuntos del fútbol colombiano que después de luchar de manera incansable por conseguir el ascenso, lastimosamente al año siguiente pierden la categoría. Uno de estos es Cúcuta, quien consiguió su primer ascenso en la temporada 95-96 y perdió la categoría en el 96-97. Veinte años después, llegaron a la A gracias a los cuadrangulares de ascenso en enero de 2015 y este mismo año retornaron a segunda división. El otro enceno que vivió algo similar fue Fortaleza. El popular rey del Twitter sufrió este proceso de subir y bajar inmediatamente en el 2013 y 2014 y en 2015-2016. Ocho escuadras más pasaron por esto en una oportunidad. Centauros en 2002 y 2003. Cortulua en los años 2009 y 2010. Tigres ascendió en el 16 y descendió en el 17. Boyacachicó y Leones compartieron este episodio en el 2017-2018. Y el caso más reciente lo vivió Unión Magdalena, que recuperó la categoría tras 14 años en 2018, pero solo pudo estar un año en primera. Muchas veces se dice que la posición más desagradecida en el fútbol es la de los arqueros, pero ¿qué decir de ellos cuando no solamente brillan en el arco, sino también marcan goles? Aquí vamos a ver los arqueros goleadores en este torneo. Muy bien, ¿sabes qué? Salimos, salimos con la nota. En la vida como en el fútbol, hay ocasiones en que los roles se invierten y el mundo, o nuestro mundo, que es la hermosa pelota, se mueven al revés. En el torneo Bad Lady Mayor, los roles de los 22 jugadores que salen a la cancha a entregar la vida están claros. Sin embargo, hay momentos del juego en los que los jugadores polifacéticos cumplen con funciones externas a la de su rol original. Este es el caso de los jugadores de campo, que a pesar de que su función no es salvar goles en la raya, en ocasiones lo logran y salvan a su equipo épicamente. Este también es el caso de los guardametas, que no solo buscan sacar su arco en cero, sino que además aportan en el arco contrario con goles. El experimentado golero Nelson Ramos en cabeza de esta lista, con tres tantos anotados de tiro libre en lo que va de torneo Bad Lady Mayor. El segundo en la lista es la joven promesa de Valle de Upar, Aldo David Montes Flores, de 20 años de edad, que ha disfrutado de las mieles del arco rival en dos ocasiones. Y el último en meterse a la lista es el caleño Oscar Ramos, que no solo se ha convertido en una auténtica muralla cartagenera, sino que ante Leones aportó un gol muy importante para el navío heroico. Y como Joa le pasó el balón al arquero del grupo, voy con una pregunta para entendernos. ¿Cuál es su arquero favorito, Joa? Uy, todo lo que hizo Franco Armani en Atlético Nacional, inolvidable. Excelente. ¿Salo? Sí, me voy a poner romántica, Iker Casillas. Romantiquísima. Ya sabrán por qué. ¿Y Pipe? Yo digo por la senda del amor, Oscar Ramos. ¡Qué golazo se hizo hace poco ese señor! Y un personaje que fue entre amores y odios con el América de Cali nos visitó aquí en el lado B. Con ustedes, Carlos B. Jarano. Mucha atención porque en el momento de la jugada, me acuerdo que está Lucumí y Jonathan Álvarez, por allá haciendo jugaditas, tocando y pum, vaya la expulsión de Lucu. Que en su momento sabíamos que eso nos iba a servir a nosotros porque mientras la expulsión, mientras la pelea, la discusión, eso era ganarse tiempo ahí y además estaba lejos de nuestro arco. Además, ya sabíamos que prácticamente se iba a terminar y el grandísimo Wilmar Roldal también. Yo creo que él nos iba a complicar más de ahí y apenas escuchamos el pitazo final, yo creo que eso fue una euforia impresionante. La verdad es que lágrimas de mucha alegría. La verdad es que se había conseguido el objetivo después de tanto tiempo, después de tanta lucha, después de tantas presiones, después de tantos señalamientos. El momento de tanta tensión, imagínate la última jugada, ese estadio estaba a reventar, no solamente adentro sino afuera y cuando llega esa oportunidad, esa cancha, ese estadio, yo creo que a sus alrededores esos quedó, vaya quedó, pero mudo, mudo, mudo. Porque todo el mundo creyó que había sido gol y de repente, afortunadamente estábamos bien paraditos y bien atentos a esa jugada y pudimos detenerla, gracias a mi Dios. En América de Cali te tienes que acostumbrar a eso, que hoy sos el mejor y mañana sos el peor para todos, tú me entiendes, yo creo que todos los días, todos los días tenés pruebas, yo creo que hay el margen de error, no te lo pasas, te ves a Dios, te ves a araña, a ser ves a mocho y así sucesivamente, hoy era Dios, mañana era el mocho y el infierno. Bueno, salió la posibilidad de nacionalizarnos guineanos, bueno, no lo pensé ni una ni dos veces porque, hombre, créeme que el sueño de uno siempre es representar a su país, tener la oportunidad de vestir la camiseta de su selección. Por ahí nunca, nunca se presentaba esa oportunidad, ni en los ciclos, ni nada, ni recoge pelotas, ni nada, pero bueno, ya cuando llego al Medellín y se me presenta hasta acostumbrándolo, pienso ni dos veces. Hay algunos equipos del torneo que ya están tranquilos porque hacen parte de la fiesta final y hay otros que están con la calculadora, aquí los conocemos. La lucha por conseguir un cupo para los ocho clasificados del torneo está de infarto. En este momento, se está disputando la última jornada del todos contra todos y son siete los equipos que están buscando quedarse con cinco de estas plazas. Antes de que rogara el balón en los diferentes estadios de la segunda división, las cosas estaban de la siguiente manera. Huila, Unión Magdalena y Quindío se encuentran asegurados. Real Santander, Barranquilla, Llaneros, Bogotá, Boca Juniors y Tigres quedaron sin opciones y ya piensan en el siguiente semestre. Por su parte, los onsenos que continúan en la batalla por clasificar a la fase semifinal viven el siguiente panorama. A Valledupar y Leones les alcanza con un empate en sus respectivos partidos para ser inamovibles. Los vallenatos reciben a Unión y los felinos visitan a Real Santander. Cortuluá y Real Cartagena necesitan una victoria para no depender de terceros. El equipo corazón es local ante Boca Juniors y los heroicos son forasteros en el Guillermo Plaza Salcín. Atlético se enfrenta ante Orso Marzo en un juego directo. Ambos deben sumar de a tres. Los dirigidos por Giovanni Hernández para consolidarse, mientras los de Eduard Muñoz esperan ganar y que Fortaleza no lo consiga. Y hablando del rey del Twitter, disputa su última chance ante Bogotá. El triunfo los acerca al objetivo, pero deben esperar que Atlético no gane o superarlos por diferencia de gol. Bueno, los voy a tirar una plancha al cuello. ¿Cuáles son los nombres de jugadores más complicados o extraños que recuerdan? Y empiezo con Juan José Mantilla. Yo diría el último Clodoaldo del Planeta Tierra, Clodoaldo Paulino. Lo vi bien, pero vuélvalo a repetir que no me quedó claro. Clodoaldo Paulino, Salomé. Ok. ¿Joa? Yo me quedo con Cricovia. Uf, jugadorazo. Y Salomé Fajardo. Yo me enamoré de él en el Mundial del 2010. Lucas Podolski, el alemán. Bueno, y aquí en el Challenge tenemos a uno de esos jugadores con nombre tanto extraño y juega en el Boca Juniors de Cali. A continuación, la historia de Job Sadogny. Bueno, bienvenidos al lado B en esta oportunidad en el Challenge. Estamos con un invitado bien, bien especial. Se trata de Job Sadogny, el volante de Boca Juniors de Cali, que nos acompaña en el lado B. Job, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, todo acá y gracias pues por la invitación. En una palabra, usted me va a responder a unas preguntas que yo le voy a hacer. ¿Listo? En una sola palabra, lo primero que se le venga a la cabeza, con las palabras que le voy a dar. Ok, dale. Entonces arranquemos, Job, con la primera palabra. Fútbol. Felicidad. Vida. Amor. Boca. Garra. Ana Sofía. Amor. Sueños. Todo. Cali. Salsa. James. Inteligencia. Alejandro Guerrero. Líder. Y la última, Copa del Play. Campeones. En este cortico ratico la pasamos muy bien con usted, nos fue muy bien. En una sola palabra, agradecerle por su presencia. Nos hace un honor grandísimo encontrar con usted el lado. No, hombre, muchas gracias a vos y gracias por la invitación y espero que estén muy bien todos. Bueno, vamos a hacer cupo este famoso chef que le pone sazón a la cosa. Vamos a ponerle picante al lado de con esta pregunta de doble sentido. Ojo, niños en sus casas, oíditos tapados. ¿Qué es en lo que más duran? ¿Pipe? Uf, más que no lo puedo decir porque me regaño. ¿Joa? Yo creo que una de las cosas que más me toma tiempo es cocinar. Cocinar, perfecto. ¿Salo? En la cama, pero durmiendo. Durmiendo, claro que sí. Pues les cuento que son varios los jugadores que han durado como titulares todo el torneo. Tener un trabajo fijo y duradero siempre será importante para cualquier profesional, indistintamente de la disciplina en la que se desempeñe. Mucho más cuando el trabajo que se cumple es el trabajo de tus sueños. Es allí cuando despertar temprano en la mañana no es una tortura, sino un deleite. Entrenar a primera hora del día o en doble turno se convierte en un privilegio. Y durar varias horas dentro del terreno de juego no es un sacrificio, sino una fortuna con la que pocos pueden contar. El manizaleño Ramiro Sánchez es uno de esos afortunados. El golero es el capitán de la Unión Magdalena y como buen líder del ciclón, da ejemplo y se convierte en un referente de la Unión y del torneo en general, al ser el jugador con más minutos jugados en este campeonato. Ramiro no solo ha disputado todos y cada uno de los 14 partidos de este torneo, sino que acumula un total de 1.352 minutos jugados a lo largo del torneo. La gran temporada de Atlético Fútbol Club es en gran parte responsabilidad de algunos jugadores que asumieron y representaron con honor los colores del Valle del Cauca. El joven arquero Andrés Cabezas, con su brillante semestre, acumula 1.350 minutos en 14 partidos jugados, igual que su compañero Kevin Sandoval. El oriundo de apartado, John Palacios, completa la lista de jugadores con más minutos de este torneo, con 1.344 minutos, 14 partidos jugados para el defensor de Leones y un futuro prometedor en el fútbol profesional colombiano. Suéltala, Chuchito. Salo, hazme el favor, porque necesito los aplausos de todos, señores, porque ya tenemos ganador de esta casaca, casacón del Bogotá Fútbol Club, muchachos. Felicitaciones. Este fue el lado B. Casacón, bogotanos de corazón. ¡Suscríbete al canal!